... Varias personas han afirmado ver estos días un extraño objeto... ...sobrevolando algunos de los rincones más conocidos de Navarra... ...los testigos afirmaban que levitaba suavemente... ...como si estuviera vigilando la zona... ...enseguida nos pusimos manos a la obra a investigar el fenómeno... ...y pronto descubrimos de qué se trataba... ...un pequeño zeppelin que utiliza la empresa Helio Digital... ...para sacar fotografías aéreas... ...Javi, uno de los socios de esta empresa, nos lo explica mejor. Es bastante simple, en realidad consta de dos partes... ...la parte que vuela, que es el zeppelin de plástico... ...que está relleno de helio... ...que consta de una plataforma que puede moverse... ...vertical y horizontalmente... ...y luego una cámara de fotos normal y corriente... ...con la que realizamos los reportajes aéreos. Hoy acompañamos a Javi al Monasterio de Leire... ...y al Castillo de Javier para conocer mejor... ...cómo se lleva a cabo una de estas sesiones de fotos... ...en la que lo más importante es la meteorología. Cuando hace mucho viento no podemos salir... ...y por eso trabajamos en colaboración... ...con un servicio de predicción meteorológica... ...y sobre todo centrado en el viento. Hoy está muy bien porque, bueno, no hay viento... ...no hay nubosidad y, bueno... ...sobre todo la hora es la propicia... ...a primera hora de la mañana... ...donde la luz, pues, bueno... ...hace unas sombras muy bonitas... ...y las fotos son el mejor. ¿Hasta cuánto puede subir el zeppelin? Bueno, técnicamente no hay limitación... ...pero, bueno, sí que la normativa indica... ...un límite de 250 metros de altura... ...para no entrar en la zona de exclusión aérea. Con esta novedosa idea se consigue abaratar costes... ...frente a la tradicional fotografía aérea... ...desde un helicóptero o avioneta. No es el precio, no es el coste de alquilar una avioneta... ...con un fotógrafo profesional, etcétera... ...nos lo podemos hacer mucho más barato... ...y luego, sobre todo, yo diría que... ...se pueden obtener unas perspectivas originales... ...muy cercanas porque con el zeppelin... ...nos podemos acercar al objeto, a los monumentos, etcétera... ...lo que aportamos es otra perspectiva aérea y cercana. Javi y sus compañeros llevan poco tiempo en esta aventura... ...aunque reconocen que poco a poco va creciendo... ...el número de interesados en su negocio. El enfoque que nosotros le queríamos dar es... ...es ver si, digamos, con imaginación y nuevas ideas... ...pues podemos echar a andar un negocio y que sea rentable. Por lo menos hay que reconocer que la idea es original... ...y a juzgar por las fotos que se consiguen... ...y las opciones que ofrece este sistema... ...no es de extrañar que pronto... ...este se convierta en un negocio de altura.